Alejandra y televidentes, muy buenos días. ¿Qué pasa con la seguridad en Bosa? Esa es la pregunta de todos sus habitantes. Esto sucedió en el barrio Carlos Albán. Y aquí la historia de un hecho insólito. Violentos ataques ha registrado esta cámara de seguridad en el barrio Carlos Albán, en la localidad de Bosa. Presuntamente se trata de un mismo sujeto con la misma modalidad de ataque, sorprender a sus víctimas de espalda en horas de la madrugada con una pedrada en la cabeza. Miren ustedes este video del 24 de agosto del año pasado en donde un sádico arremete de la misma manera a otro transeúnte en la madrugada. Ahora, un ataque similar se registró en la madrugada del 13 de enero. Y aquí sobre todo a la transversal 79 con calle 72 fue que se registró el ataque al señor Rubén Córdoba. Este fue el objeto que impactó su cabeza. En este momento el sujeto se encuentra en una unidad hospitalaria en Kennedy. Está fuera de peligro. Pero lo insólito del caso es que estamos entre dos CAIs, el de Laureles y el de Piamonte. Y ninguno acudió al llamado de emergencia de los vecinos. Familiares de la víctima cuentan lo que sucedió. Mi hermano llegó muy hido en las horas de la madrugada y muy herido. Llegó sin dientes porque el delincuente lo golpeó y al tropezarse con el pavimento perdió toda su dentadura. Este coágulo de sangre en el andén es la evidencia del ataque a Rubén Darío Córdoba, quien después de caer inconsciente fue robado por su victimario. Le quitaron el celular, el sueldo y el reloj. Mi hermano duró 15 minutos en el suelo, se paró y se fue. Y nadie lo ayudó. Martín López, sobrino del atacado, le preocupa la inseguridad de su barrio. Nadie se siente seguro. Y ahorita con estos casos ya da miedo hasta salir. Según investigación de los familiares, el agresor ya está perfilado y se hace llamar el mudo. El único llamado de la familia es justicia para Rubén Darío y seguridad para el barrio.